Hola, esto es lo más reciente en el mundo de la farándula. Bienvenidos a su canal Telefarándula. Andrés García asegura ser culpable de la caída de Vicente Fernández que provocó su muerte. Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. Andrés García está convencido de que él es el culpable de la caída que provocó la muerte de Vicente Fernández. O al menos eso dice el actor, pues ahora asegura que el accidente que cobró la vida del charro de buen titán fue por una conversación que tuvieron y nuevamente se mete en el ojo del huracán de la polémica. El primer actor, Andrés García, asegura sentirse culpable por la caída de Vicente Fernández que provocó su muerte el pasado mes de diciembre, pues eran bastante cercanos y compartían muchos momentos. Aunque vivían lejos, uno en Acapulco y el otro en Guadalajara, siempre se mantuvieron en contacto. Vicente, gran amigo, desgraciadamente creo que se cayó por culpa de echar carreras conmigo porque nos mandábamos videos y él andaba mal también para caminar. Entonces me decía, mira, mira este video Andrés, te lo voy a enseñar, vas a ver qué bien camino ya. Entonces él caminaba y trataba de caminar medio rengo, pero caminaba más rápido que yo y yo le mandaba videos aquí en la playa. Le decía, ahora te mando yo el mío para que veas cómo voy mejorando. Que curiosamente ahora estoy empeorando, no sé por qué. Comentó Andrés García. Posteriormente, el artista que interpretó al personaje protagónico de la cinta Pedro Navajas confesó lo mal que se siente por el accidente que tuvo el charro de buen titán. Sobre todo, porque nunca se recuperó del mismo. Entonces él me enseñaba cómo caminaba rápido en losa y yo le decía, ahora yo voy a caminar en arena. Veme, pero en la arena no se puede caminar tan rápido como en la losa. Me contestaba, no, no, sí, yo lo entiendo. A ver, deja verte cómo andas caminando, cómo vas mejorando. Y poco tiempo después de eso, según me dicen, se cayó. Y tuvo el problema en la nuca y se nos fue. O sea, que quizá en parte, no que el culpable haya sido yo, sino que la competencia que traíamos por ver quién caminaba más rápido, porque andábamos lastimados de la cadera los dos. Explicó. Finalmente, Andrés García aprovechó el momento para enviar un mensaje al fallecido artista. Descansa en paz. Dios te tenga en su gloria, mi querido Vicente. Allá nos veremos pronto todos. Y como dije antes, las estrellas se van de tres en tres. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto de todas las noticias de la farándula. Hasta pronto.